Hola, soy Víctor, primer director en redes sociales. Hoy os traemos el primero de los vídeos que vamos a hacer sobre el Fenix 5, el modelo Topegama de Garmin, el sucesor del Fenix 3, un modelo para montaña, un GPS con altímetro barométrico, 24 horas de autonomía, montaña y multideporte. En este primer vídeo vamos a intentar explicar cuáles son los menús y qué novedades tiene respecto al Fenix 3. Estéticamente es muy similar, pero sí que tiene algunas novedades, sobre todo a nivel de tamaño. Hemos pasado de los 51 milímetros del Fenix 3 a una carcasa de sólo 47, sólo. Ya no es tan grande como el anterior modelo, aunque sigue siendo un modelo que queda grande en muñecas pequeñas, pero ya van reduciendo poco a poco sus dimensiones. El espesor ha pasado, se ha reducido medio milímetro con respecto al Fenix 3 con pulsómetro óptico y en peso hemos pasado de los 81 gramos del Fenix 3 a los 85. Sigue siendo un reloj algo pesado. En todo caso os dejamos al final un enlace al vídeo si queréis un Fenix 5 ligero. La opción es el Forest Runner 9T5 con los mismos menús y en ese vídeo explicamos las pequeñas diferencias. ¿Qué más novedades aparte del tamaño? El pulsómetro. Este es un poco más plano y es la nueva versión del Elevate, que tiene algunas mejoras como en el registro de 24 horas de pulso. Ahora la medición es cada dos segundos. Antes se activaba con el movimiento únicamente. Aquí también podemos ver el otro cambio, que es el nuevo conector de carga de batería. Ahora se conecta a presión, no tenemos un anclaje y es simplemente un cable. En cuanto a más novedades, la pantalla. Aunque no mejora su resolución mucho, pasa de los 218 píxeles a 240, sí que hay una mejora en cuanto a colores. Pasamos de los 16 colores a los 64. Entonces veremos en algunos perfiles deportivos, en algunos datos, un mayor contraste. Otra de las novedades son los del sistema QuickFit para quitar o extracción rápida de las correas. Simplemente tenemos que llevar un pequeño anclaje. Aquí lo vemos que se mueve y podemos ponerlas y quitarlas rápidamente. Otra de las novedades las encontramos en los sensores Bluetooth. Por fin Garmin, además de ser compatible con sensores ANT Plus, ahora tendremos compatibilidad con los sensores Bluetooth. De momento sólo cadencia, velocidad y pulsómetro, pero es un paso. Y trae el Forrest Riner 735 los segmentos en vivo de Strava para ciclismo y carrera. Esas son las novedades resumidas. En cuanto a menús, el principal cambio lo tenemos en un acceso rápido, un carrusel. Pulsando el menú light, aquí lo veréis, tenemos un carrusel con diferentes opciones. Para apagar el reloj, controlar la música, buscar el teléfono, guardar un waypoint, un punto de interés, bloquear, activar el no molestar para no recibir notificaciones, sincronización o desconectarlo del teléfono. Mantiene los mismos cinco botones. Entonces, tenemos un menú para reloj con los widgets y otro menú deportivo. El menú deportivo se accede con el botón de Start, lo veremos en un segundo vídeo. Y el menú reloj, aparte de poder cambiar las diferentes esferas, con los botones Up y Down, podremos ir pasando por los diferentes widgets. Este es el de frecuencia cardíaca a las 24 horas y con este botón accedemos a más información de ese widget. Aquí tenemos la frecuencia de reposo tomada mientras dormimos. Tenemos también el widget del estado de enteramiento, las métricas de estado de forma, donde nos dice cómo el estado de enteramiento se mantiene y mi carga de enteramiento es baja. Aquí tenemos el V2 máximo, el tiempo de recuperación de la última actividad, 0 horas, la carga de entrenamientos. Esto es una novedad con respecto al Phoenix 3 que podemos ir analizando con respecto a nuestro estado de forma, si nos estamos pasando o no con respecto a las sesiones de entrenamiento, si son muy fuertes o muy numerosas. Y los pronósticos de carrera. Seguimos con los widgets, el último deporte. Accedemos directamente a los listados de deporte, de las actividades que hemos hecho. Más widgets, tenemos el Phoenix 5, el Phoenix 3 y ya todos los Garmin es un monitor de actividad. Aquí tenemos el resumen de los pasos que hemos dado. La brújula con el altímetro y el barómetro. Podemos conectar para manejar la cámara de acción VIP de Garmin. Los eventos de calendario al sincronizar con el móvil. Aquí tenemos las notificaciones móviles. Por ejemplo, entramos a una. De hecho, estas son las notificaciones cuando sincronizamos automáticamente con Strava. El widget del tiempo. Los pasos que he subido. Si pulsamos el botón de Start, veremos los pasos que he subido en la última semana. El altímetro. La altitud que he estado en las últimas cuatro horas. El control de la música. Y la temperatura. El sensor está en la parte trasera, con lo cual no siempre marca correctamente. Y este es el reloj. En resumen, mejor resolución de pantalla. Más contraste con los colores. Un nuevo menú rápido. El nuevo sensor que funciona un poco mejor que el antiguo. Las correas de extracción rápida. Y los segmentos de Strava para los segmentos de Strava en ciclismo y carreteras. Si tenemos la versión premium de Strava. Por 599, aunque ya hay alguna oferta por 549, no supone una gran revolución respecto al Fenyx 3. No hay nada que digamos hoy. Por esta característica o por esta función, merece la pena pasarse. El conjunto es un poco mejor que el Fenyx 3, pero no ha dejado solo todo el Fenyx 3. Entonces, hay dos opciones. Si os gusta la montaña y no podéis llegar a los 599 euros, el Fenyx 3 sigue estando vigente. A mi juicio, el mayor problema sigue siendo el peso, pero Garmin lo soluciona con el 935. Espero os haya gustado este vídeo y en los siguientes vídeos hablaremos sobre la navegación en el Fenyx 5 y los diferentes perfiles deportivos. Un saludo.